déjeme platicarle lo siguiente y algo que debería servir como ejemplo para todos los ayuntamientos del estado de michoacán todos el ayuntamiento de citácuaro inició formalmente el proceso de desincorporación de cuatro vehículos de lujo que fueron adquiridos por la administración anterior los cuales serán sujetos a subasta pública el próximo 15 de enero y con el recurso obtenido por esta venta se iniciarán los trabajos de la construcción de la casa del adulto mayor el síndico del municipio de citácuaro salvador martínez del río informó que por instrucciones del alcalde carlos herrera tello se realizó este proceso abierto a toda la ciudadanía y de manera transparente con base en el ordenamiento de la ley orgánica municipal del estado y el acuerdo de la sesión de cabildo donde se aprobó la desincorporación de estos bienes el pasado 28 de diciembre del año 2014 o sea los anteriores funcionarios del ayuntamiento de citácuaro compraron unas camionetas a todo dar pero a todo dar para andarse paseando y ahora este ayuntamiento como una muestra de congruencia está diciendo no vamos a subastar públicamente estos vehículos porque aquí en citácuaro los funcionarios le van a entrar cada quien con su carrito y del dinero que se obtenga se va a iniciar con la construcción de la casa del adulto mayor las camionetas en subasta son por si le interesa una camioneta tipo jeep patrio modelo patrio modelo 2012 el precio base es 95 mil 100 pesos una dodge durango modelo 2012 con precio base de 337 mil 150 pesos una camioneta mitsubishi outlander 2013 evaluada en 158 mil pesos y una jeep gran cheroque 2014 que inicia con un precio base de 474 mil 700 pesos con esto se piensa obtener alrededor de un millón de pesos para el fin antes mencionado martínez del río salvador martínez el síndico municipal en citácuaro comentó que estos vehículos ya se encuentran libres de gravámenes y se tendrán expuestos en la plaza cívica licenciado benito juárez dijo también que a partir de ayer martes y hasta las 10 de la mañana del próximo viernes 15 de enero se podrán presentar los registros en la oficina de sindicatura los postores sean personas físicas o morales deberán depositar a la tesorería el 10 por ciento del precio base respecto al vehículo que les interese la subasta pública se realizará el próximo viernes en la sala de cabildo del ayuntamiento donde los postores presentarán las propuestas en sobre cerrado con las características que indica la convocatoria el ganador será aquella persona que haga la propuesta más alta y será dado a conocer en el transcurso del mismo día para mayor información puede consultar la convocatoria publicada en los estrados del ayuntamiento allá en citácuaro y también a través de medios locales de aquel municipio pero pues es una buena medida sin duda alguna este análisis del parque vehicular que realizaron dicen pues esto no nos sirve vámonos y hay que aprovecharlo en otros ayuntamientos lo que seguramente hicieron fue repartirse los vehículos a ver quién se ve más padrote no o a ver quién se vea o cuál de las funcionarias se ve acá más más señorona en en los vehículos no que se compran con el dinero de los contribuyentes no pero bueno se van a subastar en citácuaro estos cuatro vehículos los que se venían 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 los